Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más en Forgo Academy. El día de hoy vamos a mostrar tres gráficos que en lo personal me parece que pueden ayudar a hacer los reportes mucho más dinámicos y que los podemos utilizar de una mejor manera. ¿Cuáles son esos tres gráficos? Para ello es importante decir que necesitamos tener una licencia, al menos PRO, para poder iniciar sesión en nuestra versión de escritorio y descargar estas visuales. Lo que vamos a hacer es ir sobre más objetos visuales, mírenlo acá, y vamos a dar clic de AppSource. ¿Cuáles son estos gráficos? En lo personal me gusta que esté certificado por Power BI. Pero listo, vamos con el primero. El primero es este de Scrooge, por Fredrick Henderstrom. Voy a dar clic en él, acá él nos va a sacar la información, nos va a permitir agregarlo, nos va a contar un poco más. Además, es importante saber que me gusta usar también y asegurarme que acá diga gratis, que no vaya a tener costos adicionales porque, bueno, muchas veces el cliente no está dispuesto a pagar estos costos. Segundo, que miro, reviso, que acá diga Power BI Certificate. Es decir, que esté certificado. Como sabemos que está certificado y que es gratuito, tiene buena calificación, solo le voy a dar Agregar. Esta visualización me parece muy buena y muy chévere para hacer el reporte más dinámico. La he utilizado cuando he mostrado información y reportes en televisores que va mostrando algo ahí. Y qué queremos que esté mostrando y pasando información importante que nos dé mucho más valor. Vamos a hacer un ejemplo. La voy a agregar. Voy a Scrooge. Voy a cambiar esta vista un momentico a Tamaño Real. Voy a bajar un poco. O en la parte superior, donde nos parezca correcto. Voy a bajar esto un poquito. Lo voy a poner acá arriba, como parazón de ejemplo. O, bueno, para no dañar tanto esto, lo voy a hacer en la parte inferior. A ver cómo estaba. Entonces, miremos lo que puede pasar. Lo primero va a ser que lo voy a arrastrar a la parte inferior. Y voy a darle en datos. Compilar un objeto visual y datos. ¿Qué vamos a traer en categoría? En categoría voy a traer ese objeto por el cual deseo categorizar. O si es una medida, no necesitamos de una categoría. Podemos darlo o no. Dependiendo de lo que queramos mostrar. Por ejemplo, voy a mostrar las ventas totales. Entonces, esto lo agrego a esta opción que dice Mission. Entonces, ya solo con eso, él me va a traer de esta forma cuáles son las ventas totales. Pero si yo quiero ventas totales por país, o por segmento, o por producto. Estas son las categorías que debo anexar en esta parte superior. Ahora, acá, Mission o desviación. Acá es para generar esas variaciones. Mostrar si subió, si bajó. Y hacer comparaciones. Lo podemos hacer con el mes anterior, con el día anterior, con el año anterior. Con otro producto, la variación que realicemos. En este caso, tengo una con el mes anterior. La agrego a Mission. Y él acá me va a empezar a decir cuánto subió. Bueno, esto incrementó un 18.5%. Miren que por defecto me sale que está en verde. Categoría. Voy a traer para este ejemplo en específico, el país. Entonces, miren. Ya yo sé que Canadá vendió tanto. O sea, un 20% por encima frente al mes anterior. Lo mismo Francia, un 19% por encima frente al mes anterior. Y así nos va a ir saliendo de esta información. De forma dinámica. Le podemos modificar un poquito el tema del diseño. Me voy a ir a formato. Por ejemplo, quiero apagarle el título. Y si me voy a la configuración del scroller. Scroller. Puedo decirle que ajuste el tamaño de forma automática. ¿Para qué? Para cuando lo llevemos a donde queramos. De acuerdo al tamaño que le demos. Él se va a organizar su letra. Entonces, miren. Lo voy a poner acá. Conviar nuevamente la vista. Ajustar la página. Ahora sí. Y lo voy a poner que quede más pequeño. Entonces, miren. Siempre en nuestro informe va a estar saliendo esta información. Acerca de cómo está cada uno de nuestros países. Y cuáles han sido las variaciones. También podemos decirle en los diseños. Que pueda colorear el texto. Si está bien o si está mal. ¿Sí? Es decir. Si fuera negativo. Acá en este caso todo subido. Pero si estuviera negativo. Nos arrojara un rojo. O no sé. Un rojo. El texto. Mira acá. Todo nos va a salir en verde. Porque está haciendo unas variaciones positivas. Vamos a ver. A filtrar menos tiempo. Vamos a ver. Esperemos que cargue. Bueno. No. Aparentemente en este momento. Todo está con variación positiva. Pero. Bueno. Vamos a probar. No sé. Voy a quitar país. Y vamos a probar por producto. Listo. Entonces, miren. Por ejemplo acá. Paseó. Subió. VTT bajó. Un 90%. Velo subió. Carretera subió. Y miren cómo va mostrando. Y llamando la atención. De esta forma. Y poder saber. Que está bien. Y que está mal. De esta forma tan dinámica. Este es uno de mis favoritos. Otro. Que nos va a gustar. Para mí. Vamos a darle nuevamente. En compilar. Un objeto visual. Para cerrarlo. Cerrar un formato. Y listo. Ahora sí. Nos vamos al inicio. Y vamos a ir a más objetos visuales. De App Souls. Un segundo gráfico. Que me gusta. Y más. Es por su tema de comparativo. Es este Tornado Chart. Realmente ayuda y habla mucho. Acerca de dos KPIs. Al mismo tiempo. Para alguna categoría en específico. Vemos que es gratis. Es certificado. Y solo queda el agregar. Ya quedó. Voy a cerrar bastante. Este gráfico. Lo subo para esta parte. Y voy a agregarlo. Mírenlo acá. Nos va a quedar en nuestras visuales. Tornada 2.1. Siempre van a quedar al final. Lo agrego. Vuelvo a abrir. La opción de compilar un objeto visual. Y acá agrego. Arrastro los datos. ¿Cuáles son en este caso los datos que deseo agregar? Por ejemplo. En grupo. Voy a agregar la opción. De. Acá tengo un producto. Entonces vamos a agregar segmento. Y vamos a ver. Que queremos agregar en valores. Los dos con los que queramos comparar. En este caso. Cuántas son las ventas totales. Y cuáles son las ventas de fabricación. Dando este efecto. Es importante saber. Que estos valores son en Dumi. Son falsos. Fueron realizados específicamente. Para estos ejemplos. Entonces mirenlo acá. Nos van a salir las ventas totales. Y las ventas de fabricación. Ya nosotros. Podemos ir y jugar con el diseño. Cambiar el título. Etiquetas de datos. Mostrar si o no el grupo. Mostrar si o no. Cómo queremos ver el eje. Cómo van a ser los colores. Podemos ir jugando con todas estas opciones. Que nos brindan. Este objeto visual que hemos agregado. Este también me parece. Que puede dar mucho que decir. Y nos puede ayudar bastante. Ahora. El tercero. Que me parece también súper dinámico. Y que ayuda a darle un toque. A nuestro informe. Es el siguiente. Voy a ir a AppSource. Y voy a buscar. Como tal. Uno llamado Play Access. Vamos a buscarlo. Si no podemos escribirlo acá en la barra. Pero yo sé que estaba por acá. Entonces mírenlo aquí. Voy a dar clic sobre él. Vemos que está certificado por Power BI. Que es gratuito. Entonces lo agrego. Básicamente él. ¿Qué hace? De acuerdo a una categoría que le demos. Va a ir filtrando. Nuestro informe. Entonces. Si necesito ir mirando. Cómo van ciertas personas. Ciertos productos. Él va a ir avanzando. Y va a ir filtrando nuestros gráficos. ¿Cómo así? Vamos a agregarlo. Lo voy a dar acá. Lo traigo para esta parte. No sé dónde lo quiera poner. Voy a poner acá un momentico. Vamos a ver cómo queda. Y acá en categoría. Voy a agregar datos. Voy a traerme. No sé. Ya tengo el segmento. Ya tengo el producto. Voy a traerme el país. ¿Sí? Entonces miren. Acá me trae esto por país. Lo voy a poner acá. Para que lo vean más claro. Lo voy a poner un poquito más amplio. ¿Y qué pasa si lo doy play? Entonces miren lo que empieza a pasar. Empieza a pasar por cada uno de los países. Y a filtrar nuestros gráficos. Y dar estos comportamientos. Una vez termine. Se va a frenar. Ahora. Puedo decirle título. No quiero título. Esto es en segundos. Puedo decirle que cada cinco segundos lo cambie. Podemos decirle auto start. Loop. ¿Sí? O sea que comience de nuevo. O no. Vamos a darle acá. Son cinco mil. Vamos a ver los colores. También podemos modificarlo. O podemos darle un color a cada uno. En este caso dejémoslo así. Que todos tengan el mismo color. Y esta va a ser la palabra. Entonces si le doy play. Él cada cinco segundos va a irme filtrando por uno en específico. Entonces Canadá. Después ¿cuál sigue? Después sigue Francia. Después ¿cuál sigue? Él va a ir pasando por cada uno de ellos. Yo lo puedo parar. O lo puedo iniciar y lo puedo pausar. También. Con el fin. ¿Con qué fin lo pausamos? Con el fin vamos a poner un poquito menos de tiempo. Esto va a ser con el fin de que podamos ir moviéndolo de forma manual. Canadá. Entonces si oye en el que sigue Francia. Si oye en el que sigue vuelvo y reinicia Alemania. El que sigue México. Y me voy filtrando todos nuestros reportes por medio de este clic. Lo podemos dejar interactivo. Que se vaya reiniciando. Que se vaya mostrando. De forma de que puede dar cierta dinamización. Ahora yo quiero que solo afecte esto a uno en específico. También podemos hacerlo. Porque no necesariamente son todos los gráficos. Solamente es editar las interacciones. Y decir a qué quiere que afecte. Y a qué no. Por ejemplo no quiero que afecte esta barra. Entonces lo bloqueo. Y si doy play. Va a afectar a todo. Menos a esta barra que hay acá. Y así es como funciona. Chicos y chicas. Espero que les haya gustado bastante este video. Por favor dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita para que les llegue notificaciones. Cada vez que subamos nuevo contenido. Y a continuación. En la descripción les vamos a dejar un enlace. Para que cada uno de ustedes pueda ver y acceder a nuestra escuela. Donde tenemos cursos de Power BI y Excel personalizados para ti. Cursos creados desde cero con métodos dominadores. Para que hay personas que no sepan. O que saben más o menos. Reestructuren y puedan aprender de la mejor manera. Con el método dominador. Desde una manera simple, sencilla y demasiado eficaz. No se la pueden perder. Curioseen por favor. Y si les gusta. Bueno, acá los esperamos. Ahora, los voy a dejar con un video para que sigan aprendiendo. Go Dominales! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.